A cuatro días del inicio de clases en el régimen Costa Galápagos, el Ministerio de Educación asegura que de las 9.341 escuelas que existen en la región, 930 son las afectadas por el invierno y los sismos registrados. De esta cifra, 97 son las unidades educativas fiscales que iniciarán clases en modalidad a distancia, debido a que los daños continúan. A sí mismo, 361 instituciones educativas fiscales que tienen afectación funcional, postergarán el inicio del año electivo entre tres a cinco días. Desde el Ministerio de Educación también se aseguró que se trabaja en conjunto al Ministerio del Interior para llevar a cabo el Plan Escuela Segura durante este nuevo año electivo. En total se intervendrán 25 distritos en la región. En Guayas tenemos 86, en El Oro son 19, en Esmeraldas 17 escuelas, en Los Rías 14, en Manaví 23, en Santo Domingo 10, total 169 escuelas que vamos a intervenir. Tenemos 712 policías destinados para esta presencia, la entrada y salida de las escuelas. También se hizo referencia al acuerdo ministerial recién firmado que prohíbe la tenencia y porte de armas en el Sistema Nacional de Educación. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias. Amén. Cierre. Speración en la Sistema Nacional de Educación